El gobierno de España advirtió, tras la cancelación de la personería jurídica del partido CxL, que las elecciones de Nicaragua no son creíbles y no tienen garantías, y demandó una autoridad electoral independiente, imparcial y no controlada por el partido en el gobierno. El gobierno español advierte que la aprobación de una reforma electoral no consensuada, la promulgación de abundante legislación restrictiva y la detención de los principales líderes y candidatos de la oposición impiden que el proceso electoral ofrezca un resultado con garantías y credibilidad. España recordó la obligación que tiene el Estado de Nicaragua de dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos y a sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos y garantías de todos sus ciudadanos. El gobierno de España instó al de Nicaragua a que libere sin demora a los actores políticos detenidos, devuelva la personalidad jurídica a los partidos políticos y organizaciones civiles de la oposición, permitiendo su libre participación en las elecciones, y a que detenga la represión contra actores políticos y sociales de la oposición, así como el hostigamiento a medios de comunicación independientes. El alto comisionado de la Unión Europea, Joseph Borrell, señaló que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, despojó de toda credibilidad al proceso electoral de 2021 al cancelar la personería jurídica de Ciudadanos por la Libertad. La postura del alto funcionario está en la misma línea que la del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, quien expresó este sábado que la acción del régimen en contra de C por L era un golpe final a la posibilidad de elecciones libres y justas en Nicaragua. Borrell insistió en que la Unión Europea continuará con su política de presiones diplomáticas, para lograr que el régimen Ortega Murillo encauce de nuevo al país hacia la democracia y restituya los derechos civiles de los nicaragüenses. La opositora coalición nacional azul y blanco llamó a la ciudadanía a desestimar el actual proceso electoral y continuar denunciando las irregularidades cometidas por el régimen gobernante. El representante de Fuerza Democrática nicaragüense y presidente pro-témpore de la coalición, Luis Fley, denunció que tras la eliminación de la personería jurídica de C por L solo queda un circo electoral, en el cual participan partidos políticos satélites que no han sabido estar a la altura de las demandas de la ciudadanía, aseguró Fley, quien dijo que en las próximas horas se comunicarán con las estructuras de C por L para formar un solo bloque opositor. La integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional azul y blanco, Alexa Zamora, aclaró que no están promoviendo el abstencionismo, sino al no reconocimiento de un proceso electoral que carece de total legitimidad. Entre junio y julio de 2021, más de 10.000 nicaragüenses solicitaron refugio en Costa Rica, revelan datos de la Dirección General de Migración y Extranjería de ese país. En junio, 4.378 nicaragüenses solicitaron refugio en Costa Rica y en julio se sumaron 5.699 solicitudes. Las solicitudes de refugio entre junio y julio superan el promedio registrado entre enero y mayo de 1.300. La Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica ha atendido más de 16.000 solicitudes de refugio entre enero y julio, casi el doble de las más de 9.000 atendidas en todo 2020. En 2018, Costa Rica recibió más de 23.000 solicitudes. En 2019, el número aumentó a más de 31.000 y debido a las restricciones por la COVID-19, bajó a 9.000 en 2020. Nicaragua aplicará la vacuna china contra la COVID-19 Sinopharm, según la Organización Panamericana de la Salud. La OPS no detalló la fecha en que llegará la vacuna ni la cantidad de dosis. El Ministerio de Salud aplica actualmente la vacuna rusa Sputnik V y la COVID-Shield, donada por la India. Además, espera la donación de la Pfizer-BioNTech, proveniente de Estados Unidos. Según reportes periodísticos, esta vacuna fue desarrollada por el Instituto de Productos Biológicos de Pekín junto a la farmacéutica estatal Sinopharm. La vacuna Sinopharm está aprobada por la Organización Mundial de la Salud y ya se aplica en varios países de Asia y América Latina.